Bueno, con este ejercicio vamos a acabar esa parte que habíamos discutido sobre las técnicas de conteo. Este ejercicio es bien famoso y hay otro ejercicio que ya les había enviado. Y este es el Powerball. El Powerball es un juego que se juega en todo el área este de Estados Unidos. Y vamos a ver las instrucciones de cómo se juega. El juego consiste en seleccionar 5 números del 1 al 69 y entonces una bola del 1 al 26. O sea, tenemos que sacar 5 números correctos del 1 al 69 y una bola del 1 al 26. Estas son las distintas combinaciones de los premios, pero eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa son las probabilidades de ganar ese premio, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a calcular nosotros. Vamos a ver. 5 bolas del 1 al 69. Vamos a ir de nuevo aquí. 5 bolas del 1 al 69 y una bola del 1 al 26. O sea que vamos aquí. Tenemos lo siguiente. Tenemos una urna así. Y tiene 69 bolas. Y vamos a sacar 5. Y tenemos otra urna aquí que es el Powerball. Dije 26, ¿verdad? Y sacamos 1 o 29. Creo que son 29. Vamos a verificar. Son 26. Lo dije muy bien. Entonces, este es un problema de combinatoria. Que está ya establecido, ¿verdad? La primera pregunta es ¿cuántas combinaciones hay? Y esto trae una historia porque los juegos de rotos se aumentaron los números porque en una ocasión, cuando no eran tantos, se podían comparar y entonces las personas se ganaban los premios. De esa manera, los matemáticos le eliminaron esa probabilidad de que tú lo puedas hacer. O sea que esto lo dice aquí claramente. De 69 bolas, sacamos 5. El orden no importa. Tú lo que tienes es que tenerla. Y de 26, sacamos 1. Habíamos dicho que N en 1 es N. O sea que 69 en 5 es lo que tenemos que calcular. Y lo multiplicamos por 26. 69 combinaciones de 5. Son 11, 23, 85, 13. O sea que son 11.238.513. Y eso hay que multiplicarlo por 26. N en 1 es N. Por 26. Y esa es la cantidad de combinaciones que tenemos. Son 29, 22, 01, 338. Aquí y aquí. Son 292 millones, 201, 338 combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de ganar la loto, la cual es la probabilidad de ganar. Este caso sería el Powerball. Es la probabilidad de ganar. Es 1 en 29 de 292 millones, 201, 338. Calcule eso en su calculadora para que usted vea lo poco probable que es. Muchos te lo dan así uno en esto y otros te lo dan en los decimales. Vamos a hacer dos ejemplitos más de combinaciones distintas. Vamos a presumir que usted... ¿Cuál es la probabilidad? De sacar cuatro bolas buenas en la primera urna. Y fallar la bola del Powerball. Esto es un buen ejemplo. Yo tengo... Si van a la página. Estamos hablando del siguiente... De esta combinación que voy a enseñarles aquí. Por aquí. Tú tienes cuatro y fallaste. ¿Ok? Esta es la que estamos calculando. Cuatro tienes las cuatro y no tienes el Powerball. Vamos a ver. Ah, pues entonces quiere decir cuántas bolas buenas hay. Hay cinco bolas buenas. Y de esas cinco bolas buenas tú tienes cuatro. Esa primera urna tiene 69 bolas. Si ya sacaste esas cinco, te quedan 64 bolas malas. Esto suma 69. Y entonces sacas una y esto suma cinco. ¿Ok? Estas son las bolas de la primera urna. De la segunda urna hay una sola buena y usted no la tiene. Por lo tanto, eran 26. Te quedan 25 bolas malas de las cuales tiene una. O sea que el número de combinaciones 5 en 4 es 5. Lo habíamos estudiado. N en N menos 1 es N. N en 1 es N. O sea que esto es 64. N en 0 es 1 siempre. Y N en 1 es N. Voy a escribir todo eso de nuevo por si ustedes no... N en 1 es N, no es 1, es 25. Lo que dije es esto. N en N menos 1 es N. N en 1 es N. Y N en 0 es 1. Eso se aprende para el examen. Y ahí estamos. Y ahora buscamos esas combinaciones. Sería 5 por 64 por 25. Y usted tiene 8.000 combinaciones posibles. Por lo tanto, la probabilidad de sacar... No vamos a poner que ganar, ¿verdad? El premio es tenerlas todas. La probabilidad de sacar 4 buenas y fallar Powerball es 8.000 en 292.201.338. Si usted calcula eso en decimales, 292.201.338. Esto le da a usted... Esto es 0.1234.274. Esta es la probabilidad de eso. Si usted lo multiplica aquí por 10.000 es como 274 de 10.000 veces. Y para finalizar, me quedan unos minutitos más en este video. Podemos calcular que tengamos 2 buenas y el Powerball. Con eso acabamos este ejemplo. Ahora vamos a calcular la probabilidad. Vamos a escribirlo así. Probabilidad de 2 buenas de la primera urna y el Powerball. ¿Qué quiere saber? ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Ah, bueno. 2 buenas son 5 buenas. Tienes 2. Ah, pues por lo tanto, de las 64 malas, tienes 3. Suma 69 que está en la primera urna, saca 5. Por lo tanto, no tienes el Powerball. De la bola del Powerball la tienes. Por lo tanto, de las 25 malas no tienes. Así que tenemos que buscar. Esto es 1. Esto es 1. Solamente tenemos que calcular esta parte. 5 en 2. 5 combinaciones de 2. Eso es 10. Y 64 combinaciones de 3. Es 41.664. Aquí el 1 se me quedó. 41.664. Por lo tanto, multiplicas por 10. Esto es 416.640. ¿Estamos? Por lo tanto, la probabilidad va a ser 416.640 dividido entre 292.292.201.338. Y eso nos da una probabilidad, ¿verdad? 292.201.338. Eso nos da, como quieras, bien poco probable. .001.413 y gedondea. O sea, es bien poco probable que eso suceda. Por eso es que sacar el Powerball, esas demás las dejamos. Vaya a la página y haga los demás para que practique. Vas a ver que es poco probable. Voy a volver a presentar la página para que usted recuerde que este es Powerball.com. Game Powerball. Y usted puede practicar todos los demás que están aquí. Ya con lo que expliqué, lo supone que lo puedan hacer. Hasta ahí. Y esto es un ejercicio muy importante. Espero que le haya gustado y que lo practique. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.